Yo quiero que el mundo se entere que nos estamos amando locamente Y quiero que nuestro cariño sea como el de esa gente Que por las calles del amor caminan felizmente Que lo sepa quien lo sepa Que somos amantes Que se entere quien se entere Nuestro amor sigue adelante Que lo sepa quien lo sepa Y que se entere quien se entere Que se entere quien se entere Nuestro amor sigue adelante Que lo sepa quien lo sepa Que se entere quien se entere Que este amor nadie podrá arrancar de nuestros seres Yo quiero que se acostumbren de una vez y para siempre A vernos juntos amor Riendo alegremente que somos amantes Que importa si para ser feliz en el amor no hace falta papel firmado Lo que hace falta es comprensión entre dos enamorados Que lo sepa quien lo sepa Que somos amantes Que se entere quien se entere Que nuestro amor sigue adelante Que lo sepa quien lo sepa Y que se entere quien se entere Nuestro amor sigue adelante Que lo sepa quien lo sepa Que se entere quien se entere Que lo sepa quien lo sepa Que se entere quien se entere Que este amor nadie podrá arrancar de nuestros seres Yo quiero que se acostumbren de una vez y para siempre A vernos juntos amor Riendo alegremente que somos amantes ¿Qué importa si para ser feliz en el amor no hace falta papel firmado Lo que hace falta es comprensión entre dos enamorados Que lo sepa quien lo sepa Que somos amantes Que se entere quien se entere Que nuestro amor sigue adelante Que lo sepa quien lo sepa Y que se entere quien se entere Que nuestro amor sigue adelante Que lo sepan Y que se entere Que lo sepan Y que se entere Que lo sepan Que lo sepan Y que se entere Que lo sepan Que lo sepan Que lo sepan Que lo sepan